Mi nombre es Javier, y tengo un problema. Todo lo que hago, lo hago con cara de culo. Si estoy caminando por la calle, o incluso haciendo las cosas que más me gustan, siempre tengo cara de culo. Los médicos no saben qué decirme. Piensan que estoy deprimido, pero en realidad yo soy muy feliz. Solo que tengo cara de culo.